Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal, como siempre a vuestro vídeo favorito que es el vídeo de la compra y nada, hoy es una compra especial como veréis en el título, no sé qué título voy a poner pero ya veréis por qué es una compra especial ya que he ido a intentar hacerla completa en el Lidl, ha sido un fracaso porque no he podido hacerla completa así que he tenido que ir a Mercadona también, pero bueno voy a empezar por la compra del Lidl y además quedaros porque bueno, estamos intentando probar cosas veganas y un poco no dejar absolutamente de consumir carne sino racionalizar un poco la carne con sus productos veganos y sobre todo pues probar cositas nuevas así que he comprado alguna cosita en el Lidl que quiero que veáis, pero bueno sin más vamos al vídeo bueno primero he comprado este ketchup para probar, estas patatas, patatas de estas de los chinos, de las típicas de los chinos que nos encantan, voy a probar una, a ver cómo está a ver la de los chinos está mejor, todo hay que decirlo, pero bueno se pueden comer, no están mal como dato, deciros que la seguridad higiénica en el Lidl era la misma que en Mercadona básicamente, bueno te hacían coger un carro siempre, no podías pasar sin carro y te hacían poner unos guantes que ellos te proporcionaban y el gel hidroalcohólico hasta ahí más o menos, luego la foro y todo eso, pues hasta ahí más o menos igual que en Mercadona así que por esa parte, ahora eso sí, yo no sé si es por el Lidl que tengo yo aquí que es donde voy a comprar o es en general, pero qué desastre de organización o sea, no había nada en su sitio, los precios mal puestos estaba todo como manga por hombro y eso que ha ido a las nueve y media de la mañana, que ha ido recién abierto estaba todo un poco desordenado y un poco caótico encontrar las cosas, pero bueno punto positivo que tiene muchos descuentos en carnes, en productos fríos tiene muchos descuentos cuando algo se va a caducar te lo bajan de precio, cosa que en Mercadona no hacen entonces eso es un punto positivo a la hora de comprar bueno, he comprado manzanas de estas rojas, a las peques les encantan también una bandejita de peras con fenexia luego también he comprado dos bricks de caldo de pollo que bueno, la experiencia, los que visteis el vídeo pasado, la experiencia con las sopas de sobre pues bueno, no fue muy allá, le tuve que añadir más fideos porque venían con muy pocos fideos y bueno, el sabor pues mucho mejor el de caldo de tetabrí y este de Don Simón, pues también los ingredientes también están bastante bien así es que, pues nada, para tener para los apuritos, para las cenas rápidas también he comprado pechuga de pavo, que esta hacía mil, que no compraba de este tipo de carne y bueno, me apetecía un poco... no sé, me apetecía he comprado estos filetes de pechuga, como veis están al 30% ahora os diré porque, como os he dicho, los precios, la mayoría de cosas que he cogido no he conseguido encontrar el precio, así que he cogido un poco al tuntún así que ahora con el ticket os diré un poco si... que cosas un poco se me han disparado o no pero bueno, esta pechuga de corte fino, fileteada no es muy... no es tamaño familiar ni nada, pero bueno aquí está queso he comprado de este pierno napolitanas de chocolate yo creo que cuando acabe esta cuarentena volveremos a comer mejor pero de verdad que es que estar aquí y ahora, aunque tenemos más libertad, nosotros no salimos tanto o sea, estamos un poco encerrados y... bueno, ya no solo eso, sino un poco pues el ambiente, la noticia pues hace que, la verdad, que estemos comiendo un poquito peor espaguetis integrales bio, esto... esto aquí es bueno, vamos a probar puré de patata tomate frito pero en aceite de oliva lo cual me ha parecido muy bien y si tenéis la oportunidad de probar este tomate probadlo porque está buenísimo este tomate, cuando las veces que hemos ido así al Lidl siempre lo compramos porque... de rechupete bueno, este es uno de los productos también veganos que hemos comprado tofu para probar este yo el de Mercadona lo suelo comprar sí lo he probado más veces pero este no así que lo probaré bueno, ya se me estaba gastando la... el agua micelar y he comprado esta de 100 también y también me ha interesado mucho por el tipo de... de dosificador que me parece súper práctico porque la que tengo yo cuando lo echas pues luego al final es que desperdicias un montón y así yo creo que va a ser súper práctico que esto es lo típico que pones el disco presionas y el disco se empapa y no desperdicias nada así que me ha parecido súper curioso el catálogo que es bien luego he comprado estas salchichas veganas a ver son caras no os voy a mentir me han parecido bastante caras yo iba directas a por las hamburguesas que me habían recomendado mil eh... Sonia de Mamá para Todo y Ali de... bueno, los canales os lo dejaré por aquí por si queréis echar un vistazo en cuanto a temas de Zero Waste de... veganismo de... reciclaje de todo esto pues os lo dejaré por aquí eh... pues ellas me han recomendado mucho las hamburguesas del líder pero las he visto... caras... no... carísimas una hamburguesa como así de pequeña como 3 euros o sea... carísimo carísimo en el sentido de que yo en casa las puedo hacer y me sale mucho más económico así que las hago de alubias rojas de soja de arroz de lo que pillo por ahí lo mezclo todo y hago hamburguesas y me sale súper más barato pero bueno eh... salchicha pues bueno para probar para darme el caprichito pero luego en la compra de mercado os enseñaré otra cosa tiritas para mis peques que se las liquidan todas en tonterías fresitas también no tenemos casi nada de fruta esta semana pistachos que las peques se los zamparon todos en una merienda pero un bote así o sea... se los zamparon champiñón laminado nocilla he comprado esta porque la verdad que la... el tamaño de la de marca blanca de mercadona es... muy poco la verdad para que dure y bueno esta durará más espero y he comprado estos fertilizantes para mis plantas a ver si lo quiero enfocar para mis plantitas que luego se los pondré que me encanta eso del Lidl Bais eso me gusta mucho mucho que tienen muchas cosas de jardinería y bueno pues a mí eso pues me encanta la verdad entrar al supermercado y ver flores macetas cosas para la jardinería me encanta luego la tema en el tema de bazar yo siempre pico algo pero la verdad es que esta vez no tenían mucha cosa tenía mucha cosa de jardín pero no me hace falta nada de jardín así que no he cogido nada de ahí y bueno esto es el ticket toda esta compra me ha costado 41,53 vale a ver así algo que pueda deciros por ejemplo la pechuga fileteada ha costado unos 2 euros y poco vale 2 euros y poco el agua micelar 1,59 que tampoco lo había visto el tofu 2 euros que tampoco tenía precio eh ay va esto 2,99 pues mira esto estaba mal puesto el precio porque en la estantería solo ponía un precio y ponía un euro con algo y según esto son 2,99 cada uno así que me han clavado aquí me han clavado 6 robos o sea es lo que pasa cuando no están bien puesto los precios que pues bueno que si no preguntas pues te pasan estas cosas y los pistachos 3 euros que tampoco tenían precio había varios precios pero no se sabía muy bien de donde era cada cual y bueno eh más o menos es eso y ahora vamos a pasar con la compra de Mercadona al cual he tenido que ir por cierto no se me olvida nada de Lidl no verdad no 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 vale pues vamos a Mercadona a Mercadona de siempre he cogido este pan que lo tienen ya eh puesto para que tú lo cojas no tienes que tocar nada es el pan de 100% 100% trigo de espelta y esto lo que voy a hacer es cortarlo a rodajitas de tostada meterlo en el congelador e ir sacando la rodajita de tostada y bueno me sienta mejor que el trigo la verdad que el trigo estoy notando últimamente que me hincha como demasiado patatas de estas de guarnición de las otras me quedan no me quedan tampoco una barbaridad pero bueno voy a pasar esta semana y he comprado de estas como para hacerme yo mis guarniciones gel hidroalcohólico que había bastantes y bueno he comprado porque a nosotros nos gusta tener como en cada punto de la casa como si fuera una tienda un punto de gel y cada dos por tres que vamos nos lavamos las manos y bueno pues he comprado estas cosas que como que antes había tanto psicosis por tener una es como que ahora cuando ves que está la bastantería llena es como que tengo que coger una sabéis se ha quedado como una psicosis se me ha ido por otro lado lo prometo la salida bueno que había como que se nos ha creado una psicosis tan fuerte que no sé si os pasa a vosotras y a vosotros pero yo cuando paso por la estantería de las levaduras o de la cola o algo así es como no me hace falta pero voy a coger uno pero bueno esto lo pondré por la zona de arriba que no tengo ninguna he comprado otra vez me he hecho fan de este este formato de carne como veis no estoy en plan dejando la carne para nada porque a mis peques y a Juanan pues le gusta mucho yo voy a días a días que no me apetece nada 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 ni olerla pero bueno compro también porque si que me gustaría en un futuro pues ser vegetariana pero ahora mismo creo que tiene que ser algo muy gradual entonces lo que intento y lo que voy a hacer es consumir menos veces a la semana carne y es mi propósito chicles que los peques nos encantan huevecitos he comprado dos paquetes para tener y lo que voy a hacer es sacarlos de la cajita y meterlos en la nevera y bueno pues como recompensa cuando haga las cosas bien que últimamente me cuesta meterlas en medida macarrones integrales para mí una botella de agua pequeña que esto no tiene motivo ninguno esto es para hacer una broma en tiktok así es que si no nos seguís en tiktok seguidnos porque ahí estará esta broma y quiero hacérselo aguacates que yo siempre os he dicho que los aguacates de mercadona son los mejores del mundo mundial no se me ponen malos me aguantan bastante y están buenísimos así que como truco meterlos en la nevera y sacar uno al día para consumir en un día o medio día se ponen blanditos y los podéis consumir pero si los tenéis siempre en la nevera nunca se van a poner maduros y si los tenéis fuera se van a poner todos a la vez y no va a dar tiempo bueno esto es lo que os quería comentar que como he ido después a mercadona he visto esto que de verdad decirme o sea esto vegano o sea chichas veganas decirme que esto no llevaba mucho tiempo en las estanterías de mercadona porque yo jamás lo he visto o sea ha sido casualidad que he dicho what? si hay chichas veganas en mercadona y encima mucho más barata que la del Lidl calidad no lo sé veganos del mundo contadme calidad ehh y nutricionistas calidad entre Lidl y mercadona la verdad que es mucho más económico y mucho más cantidad así que pues las he comprado para probarlas plátanos maravillosos galletitas de esta la verdad que las he visto y me han hecho mucha gracia pero bueno son de este tipo que cuando se acaben pues no es una compra recurrente pero sí estamos desayunando fatal luego he comprado estas pulseras de citronela porque aquí hay una avalancha de mosquito tigre impresionante estamos teniendo vamos que tenemos que cerrar las ventanas y sí que es verdad que cuando salimos a pasear y todo eso pues a las peques sobre todo a Alma se la comen viva entonces he comprado estas para las peques se las pondré en los tobillos y como duran dos semanas pues a ver qué tal a ver qué tal funcionan he comprado estos sándwiches de nata sin azúcares añadidos que no sabía que existían y nada pues heladitos como hace mucho calor pues heladitos laurel que no tenía ya y la verdad es que me encantaría tener una planta de laurel aquí en la cocina como Carlos Aguiña nos vais cogiendo ahí mi hojita de perejil y de laurel pero la verdad es que no tengo y panela que también nos hacía la partita también he comprado una bandeja de verduras de estas que a mí me gusta mucho porque lleva un poquito de cara y la verdad que yo me apaño bastante bien y bueno como veis ya está mordido está ya partido porque está haciendo lentejitas y le echo un poquito de cada cosa y bueno hasta aquí la compra de Mercadona esta me ha salido por 32 euritos así que en total me he gastado cuánto hemos sido los 40 unos 80 y pico euros por bastante la verdad que yo siempre que hago experimentos no me salen nunca bien porque es que nunca consigo ahorrar un día mandaría a Juana en hacer la compra al supermercado día que él trabaja trabajó muchos años allí y tiene la tarjeta de de cliente y con los descuentos la verdad es que siempre hacía unas compras que yo decía pero como has comprado tantas cosas por tan poco la verdad que flipaba y a él le gusta mucho ir mirando las ofertas el 3x2 el tal pero en el día que le salía súper barato y un día le diré que un día y le diré que vaya el día y que haga él una pedazo de compra de la suya de la que él se tira ahí dos horas pensando haciendo cálculos y que la enseñe porque de verdad que yo cada vez que hago experimentos a mí nunca me salen bien creo que he comprado cosas suficientes para pasar la semana pero a mi líder no me ha convencido no, no me ha convencido porque no consigo comprar todo es como que es me voy y digo me falta algo no sé siempre me quedo así pero bueno muchas gracias por estar ahí por ver el vídeo espero vuestro me gusta como siempre y vuestro comentario aquí abajo que os digo y os contesto y nos vemos en el siguiente vídeo espero que paséis una feliz cuarentena que ya queda menos ¡Mua! 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 ¡Mua!